Invítale a tu amiga, a la misa de hoy. Es que ella es cristiana, no es católica. Es que ella es cristiana, no es católica. Es que ella es cristiana, no es católica. Expresiones como estas. Quieren dar a entender, que la iglesia católica, no es cristiana. Únicamente, las iglesias evangélicas. Lo cual, es una gran mentira. Las primeras iglesias protestantes. Aparecen recién, en el año 1520. En 1517, se da la supuesta reforma de Lutero. Que en realidad, fue de forma. Y no reforma. Y las iglesias evangélicas, en 1800. Aunque ellos digan, que no tienen nada que ver, con las iglesias protestantes. Sus doctrinas, son exactamente la misma. Claro. Con un par de diferencias. Ya que hasta en iglesias protestantes antiguas, hay misas. Cosa que en los evangélicos, no. Galatas 1, 8. Dice. Más si aún nosotros. O un ángel del cielo. Los anunciara, un evangelio diferente, del que los hemos anunciado, sea, maldito. A quienes se refiere, este pasaje. Será a los católicos. El cristianismo, viene desde los primeros siglos. La iglesia católica. Se ha dedicado a evangelizar, a los primeros cristianos, durante 15 siglos. Como decir, que este pasaje, es aplicable, a la iglesia católica. Si aquí claramente, vemos que la profecía, se refiere, a una nueva doctrina. Que con el tiempo, intentaría cambiar. Lo que por siglos, se ha enseñado, y evangelizado. Que te dicen los evangélicos, en relación al bautismo. Que ese bautismo. Que toda la vida enseñó, y aplicó la iglesia católica, ya no sirve. Que los sacramentos, no te salvan. Que no debes confesarte, con un hombre. Cosas que ellos enseñan. Pero que en las iglesias primitivas, no se enseñaba. Y Galatas, 1, 8. Dice claramente. Que si alguien, anunciara un evangelio diferente, que no se le llame cristiano. Lo dice la Biblia. Sin embargo, el título de cristianos. Se lo llevan aquellos, que vinieron a cambiar el evangelio. Y la iglesia. Que ha sido la primera, en evangelizar. Queda, como la no cristiana. ¿Eso es correcto? Despierten católicos. ¿Algún evangélico me puede decir? Sí. La iglesia católica, fue la primera, y única iglesia cristiana. Pero con el tiempo, se corrompió, y comenzó a enseñar mentiras. Por eso lo de Galatas, se aplica a la iglesia católica. Sin embargo. Eso no es, lo que dice Cristo. Mateo 16, 18. La segunda parte. Dice Jesús. Que los poderes del infierno, no prevalecerán, contra su iglesia. Y según los evangélicos, si prevalecieron. En Mateo 28, 20. Dice Jesús. Que el mismo, va a estar con esa iglesia. Dudar, de la legitimidad, de la iglesia católica, como cristiana. Es dudar, del mismo Cristo. Ya que el nunca dijo, que su iglesia, se corrompería, y comenzaría, a enseñar mentiras. Al contrario. Prometió enviar, al Espíritu Santo, para que custodie, esa iglesia. Y que dice, Mateo 12, 31. Que las blasfemias, contra el Espíritu Santo, no tendrán perdón. Dios nos invita, a despertar. Y darnos cuenta, de donde estamos parados. La única iglesia cristiana, es la iglesia fundada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano, significa, discípulo de Jesús. Uno como Cristo. Y para eso, Jesús establece su iglesia, y la establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Entonces, el estar conscientes de que, somos parte del cuerpo de Cristo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Lo que quiere decir entonces, es que estamos en comunión con Cristo, que Él es la cabeza. Por lo tanto, somos de Cristo, por lo tanto, somos cristianos. El católico es cristiano. No se dejen quitar el adjetivo de cristiano. No se dejen quitar el nombre de cristiano. Hermanos, como no se dejen quitar la santa Biblia, tampoco es decir que la Biblia es de los protestantes. No. La Biblia es un libro católico. Es un libro católico. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste. Es un libro católico. Ni los protestantes, ni los evangélicos hicieron este libro, ni lo compusieron. Fue compuesto por la iglesia católica. Por el amor de Dios, estudiamos un poquito de historia. Y por otra parte, el decir que los cristianos son un lado y los católicos son un lado. No. ¿Qué significa la palabra católico? La palabra católica significa universal. La iglesia es universal. Como el sacrificio de Jesús en la cruz es universal. Es para todas las personas y hasta el fin de los tiempos. La palabra católica es una palabra griega que significa universal. ¿Y cuál es la iglesia universal que está en todas partes? La iglesia católica, no hay otra, no hay otra. A mí me da gracia cuando dicen, no, la iglesia universal, para de sufrir. No es universal, para nada. La única iglesia que está en todas partes del mundo, a uno de los lugares más recónditos, a uno de los lugares donde es perseguida, es torturada, y mártires dan su vida todos los días por la fe en Jesucristo. Es la iglesia que es una santa católica y apostólica, por el amor de Dios. Es que una persona se sale de católico y se mete a cristiano. ¡Vaya! Los cristianos son los que venimos de Cristo. Los protestantes vienen de Martín Lutero, del año 1520. No vienen de Cristo. Los cristianos que vienen de Cristo tienen dos mil años. Son únicas y exclusivamente los católicos. Los demás no vienen de Cristo. Vienen de hace cien años, doscientos. Los más viejos, los de Martín Lutero, hace quinientos años. Entonces, se salieron de la iglesia católica para meterse a una secta llamada cristianos o llamados evangélicos, pero es una secta, no es la iglesia. Y no son los cristianos. Los cristianos verdaderos somos nosotros. Ellos también son cristianos, pero no son los auténticos. No son los originales. Cristianos es el que está bautizado. Y si ellos tienen menos de treinta años y no están bautizados, no son cristianos. Y si alguno de ellos dice, sí, soy cristiano. Es que antes eras católico, por eso eres cristiano. Ellos son cristianos, sí, pero protestantes. No les llamen cristianos, por favor. Y los protestantes que me estén escuchando, no sean ingratos. Ustedes escogieron ese nombre. Ustedes mismos se lo aplicaron. Respétenlo. Ustedes se llaman protestantes. No se llaman cristianos. Los cristianos somos nosotros. Se puede decir que son cristianos en confrontación con los musulmanes o con los judíos, porque pertenecen a la iglesia católica, aunque sean regañadientes, pero son protestantes. Algún protestante puede decir que el cristianismo primitivo no estaba ligada a Roma, sino a los judíos. Esto podrían decir para justificarse. Sin embargo, hay algo que deben entender. El judaísmo es una cosa. El cristianismo otra cosa. El protestante ignorante siempre va a buscar justificarse tomando la figura de los judíos como pueblo escogido de Dios. Sin embargo, descuidan un detalle importante. El cristianismo no viene de los judíos, sino de Cristo. De ahí el nombre cristiano. Si tú estás sometido a los judíos, no puedes ser cristiano. El cristianismo viene desde Jesucristo. Los mismos protestantes admiten que no son cristianos cuando dan estos argumentos. Creen que el cristianismo inició con los judíos. Y no con Cristo. Ciertamente, que Cristo era judío. Sin embargo, quienes crucificaron a Cristo, fueron los mismos judíos. Y Jesús lo dice. En Juan 18, 36. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!